Al conmemorar el 103 aniversario del natalicio de Adolfo López Mateos, el dirigente del PRI estatal Raúl Domínguez Rex señaló que quien fuera el primer mexiquense en ocupar la presidencia de la República mantiene su legado de trabajo y de entrega a la ciudadanía. Acompañado de la secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, Beatriz Pagés Rebollar, así como de integrantes del Comité Directivo Estatal, Domínguez Rex recalcó que el PRI mexiquense trabaja con una plataforma de ideales en donde se ve reflejada la justicia social. Todos los mexiquenses nos hacen sentir orgullosos de sus legados, del actuar, de lo que él ha dejado para el país como base, como cimientos, y que hoy vemos reflejados esta serie de actividades en obras y en acciones que nos dieron fortaleza para transformar al país. Agregó que bajo este mismo ejercicio e ideología, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el mandatario estatal Herubiel Ávila, han trabajado para fortalecer el país y a la entidad logrando el desarrollo de México. El PRI mexiquense establece claramente en su plataforma los ideales que logran la transformación de México con oportunidades, pero sobre todo, como lo dice nuestro lema, con justicia social, porque hoy los cambios que se planteó Adolfo López Mateos fueron tangibles y los que Enrique Peña Nieto ha venido planteando se han vuelto realidad. Por su parte, Beatriz Pagés, secretaria de Cultura del PRI nacional, narró y resaltó el trabajo, decisiones, valores, anécdotas y logros que hacen destacar a Adolfo López Mateos como uno de los expresidentes más importantes que ha tenido México. Durante su sexenio, recibió toda clase de críticas de los sectores más conservadores de la época por haber defendido, a toda costa, la educación pública y haberla consolidado a través de una serie de decisiones, especialmente por haber editado y publicado el libro de texto gratuito. Durante esta conmemoración, Domínguez Rex, en compañía de Beatriz Pagés e integrantes de este instituto político, montaron una guardia de honor en el busto de Adolfo López Mateos.